Creo que hasta el momento los acuerdos van avanzando, tenían un poco de problema en el tema energético, en el tema de lo que es la industria automotriz, en el tema del campo, pues bueno, logramos dos cosas muy buenas, una es la estacionalidad y otra es el tema del sunset, pero pues bueno, hay que seguir revisando, como dicen, la etapa que sigue es ver la letra chica, revisar muy bien cómo vendrá a desarrollarse el proyecto y algo muy importante, que todos estemos analizando la situación, porque ahorita, pues bueno, el tema granero, pues sin duda, pues requiere también poner aranceles nosotros para evitar tanta importación, sobre todo en el tema de maíz amarillo, maíz blanco y otro tipo de granos, que para México es muy importante, pues seguir teniendo esa fortaleza que queremos y lograr la soberanía poco a poco, con mayores apoyos al campo, tecnificación, modernización y sobre todo apoyo a la comercialización.